Buenas tardes a todos los presentes, a todas las familias que se han convocado para este importante momento del año en el que cierra una etapa para los alumnos, para los docentes, para el trabajo docente. Agradecer la participación de toda la familia, de allegados a esta institución, invitados especiales y a esta invitada de honor que tenemos nuevamente con nosotros, a la licenciada Liliana González, que una vez más nos va a ilustrar sobre qué está pasando con nuestros chicos, sus hijos, nuestros alumnos. La licenciada Liliana González es profesora de Psicopedagogía del Instituto Superior de Psicopedagogía y Educación Especial, doctor Domingo Cabré. Es licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tiene 30 años de docencia en el nivel superior, especialista en clínica de niños y adolescentes y orientación familiar, coordinadora de talleres para padres y docentes en instituciones educativas, columnista durante siete años en el discreto Encanto de los Ganelos, un programa de Radio Universidad y en el noticiero del mediodía de Canal 8. Autora de siete libros editados por Ediciones del Boulevard, que se están vendiendo luego de la charla. Discapacidad, una mirada psicopedagógica a lo especial en la escena familiar y educativa, aprender, psicopedagogía antes y después del síntoma, páginas de radio, escuela, páginas de radio, familia, educación en escena, amor, sexualidad y educación, y el último libro, Crecimientos, una mirada desde la psicopedagogía y la pediatría hacia las nuevas infancias y adolescencias en coautoría con el doctor Enrique Orchansky. Bueno, la vamos a escuchar y agradecemos una vez más la presencia de ella. Bueno, buenas noches a todos. ¿Son los mismos papás del año pasado? ¿Y cómo sé lo que les dije el año pasado? ¿Y si me repito? Bueno, ¿viene bien? Bueno. Como hay niños, yo no esperaba que hubieran niños, esto era una charla para padres, ¿no? Algunas cosas me voy a cuidar o las voy a tener que hablar metafóricamente. Porque, bueno, una de las cosas que por ahí nos está pasando es que no estamos marcando bien los territorios, ¿no? Hay cosas que son para padres, hay cosas que son para hijos, hay programas de tele que son para padres, hay programas de tele que son para niños, ¿no? Hay camas que son para padres y hay camas que son para niños. Y a veces ni esos territorios se respetan. Bien. La invitación de la escuela fue de nuevo, el año pasado fue Amor y Límites, ¿no? Este año era ver si podíamos pensar cómo refundar un pacto que viene bastante roto, que es el de familia y escuela. Los especialistas hablan de divorcio, familia y escuela, una palabra fuerte. Pero de verdad hay muchos padres divorciados de la escuela. Hay escuelas divorciadas de los padres, hay escuelas que no les gusta, que los papás estén demasiado cerca. Hay escuelas que piden a gritos, que los padres se acerquen, ¿sí? Pero el divorcio de familia y escuela o la ruptura de esta alianza familia y escuela tiene sus consecuencias fundamentalmente en los chicos, ¿no? La verdad que volvernos a enamorar, volvernos a casar, volvernos a comprometer, familia y escuela, tiene que ver con entender que educar es un trabajo entre todos. Que la escuela no nació para educar, que la educación es el rol de la familia. La escuela nació para enseñar. Pero como también la escuela educa, a la hora de elegir un colegio, me imagino que en Carlos Paz hay varias opciones, en algunos lugares del interior no te voy, hay una sola escuela, no hay que elegir. Cuando uno elige la escuela, está eligiendo un socio, nada más y nada menos. Socio en la tarea de educar a los chicos. Ustedes saben que las sociedades suelen terminar bastante mal, ¿no? Hasta las sociedades familiares suelen terminar mal. Imagínense una sociedad montada entre dos que se desconocen, o entre dos que se desconfían, o entre dos que no se respetan. La sociedad duraría bastante poco. Yo creo que los padres a elegir la escuela, tienen que elegir una escuela conociéndola, porque es el socio, conociendo su ideario, conociendo su proyecto pedagógico, conociendo los valores que van a transmitir, porque todo eso tiene que ser coherente con lo que pasa en casa. Es bastante ridículo pensar que un papá ateo, esencialmente ateo, elige una escuela religiosa para sus hijos, ¿no? O que se elija una escuela porque queda cerca, o para no pagar transporte, o porque fue la escuela donde fui yo, entonces tienen que ir mis hijos, por razones de tradición, ¿no? Lo ideal sería enamorarse del proyecto, acompañarlo, apoyarlo, a sabienda que tiene errores, porque no hay nada que hagan los seres humanos que no sean susceptibles de errores, y a sabienda que cuando hay errores hay que trabajarlo entre adultos, nunca delante de los chicos, porque al igual que en el divorcio matrimonial, hay divorcios muy sanos, hay divorcios que a los chicos les hacen bien, porque la verdad que vivir en el desamor o vivir en la violencia no es bueno para nadie, ¿sí? Pero siempre y cuando los ex cónyuges se respeten y hablen bien uno del otro, ¿no es cierto? Si no, a los chicos se les complica bastante el panorama. Hoy un chiquito de papás mal divorciados, muy enojados ambos, me decía, mi mamá es buena y mi papá es malo, pero así no tiene que ser la vida, ¿no? Le digo, no, porque seguramente papá tiene aspectos buenos y mamá tiene aspectos no tan buenos también, todos los seres humanos tenemos de los dos. Sí, pero mi mamá me dice que papá es muy duro, ¿y vos qué pensás? Y no sé qué pensar, yo apenas tengo ocho años, como diciendo, me voy a quedar con que mi papá es duro. Es muy difícil el divorcio así. A nivel de familia escuela asisto todos los días a discursos divorcistas, ¿no? Yo no me acuerdo si ya lo conté el año pasado, pienso que no. Una vez en un mes de marzo me consultó una madre por una consulta preventiva. Yo casi descorcho un champán, porque en general no tengo consultas preventivas, por lo general vienen cuando los papás queman, cuando hay once materias de diciembre, ¿no? Cuando falta una amonestación para que los expulsen de la escuela, siempre llegan ahí, en el pleno árbol. Entonces, bueno, preventiva, dije yo, qué bueno, qué suerte. Viene la madre con un chico de ocho años y le dije que era preventiva, ¿no? Le digo, sí. Bueno, vengo, dice, porque vamos a tener un mal año. Bueno, entonces, yo lo miro y le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿y cómo se lo digo? Y diciendo, hola, es que no me animo. Y el chico le dice, dale, mami, dale, hace el estilo yúdica, ¿no? Dale, dale. Entonces, dice, bueno, se lo digo, le toca una tarada. Cuando la madre dice, le toca una tarada, el chico me hace, como diciendo, eso era, eso era, ¿no? Entonces, yo con cara de naipe, como aprendí cuando me formé, que nada me tiene que asustar, nada me tiene que sorprender, no tengo que poner cara de susto, pero en el fondo ya tenía ganas de hacer algo con esa mamá, ¿no? Le digo, ¿y por qué dice eso? Y me dice, porque ya la conocemos, ya la tuvimos, ya la sufrimos, ya el hijo mayor la tuvo en tercer grado, ya sabemos lo que es, todo en plural, se escucha, ¿no? Que es como si ella fuera a la escuela. Y, bueno, frente a tanto saber matarnos, le digo, ¿y qué piensan hacer? Y yo le dije, este, que aguante. Que son nueve meses, que aguante. Capaz que el año que viene le toque una mejor. Y la verdad que tenía razón, el pobre chico iba a tener que aguantar. Lo que ella no medía era que aguantar significa nueve meses, en este caso eran seis horas por día, ¿no? Durante nueve meses, poniendo cara de alumno, copiando del pizarrón, escribiendo en la carpeta, haciendo las pruebas, sin aprender nada. Porque un tarado no tiene que enseñarme. O sea, hablando así del docente, uno destituye toda posibilidad de que el niño se enamore de su docente, se enamore de su docente en el buen sentido, ¿no? Como representante del conocimiento. Entienda que va a la escuela porque la docente tiene un saber que papá y mamá no tienen, por eso voy a la escuela. Todo eso cae. Entonces, bueno, ahí, por supuesto que no va a haber un alumno, ¿no? Va a haber un chico torturado hasta el año que viene y que ojalá le toque una menos tarada. Este ejemplo patético del consultorio, patético, he escuchado otros en reuniones sociales, en cumpleaños de mi hija, donde mamás jóvenes, hablando bastante mal de las maestras de turno, sin ese calificativo, pero no hablando demasiado bien, adelante de los chicos, como si eso fuera inocuo, ¿no? Como si los chicos escucharan hablar mal de su docente y después fueran al aula como si nada. A eso le llamo la ruptura del contrato, a eso le llamo divorcio, a eso le llamo, ¿cómo les diría? Sí, la ruptura de la posibilidad de que ese niño vaya a la escuela y le encuentre a la escuela sentido. Yo les decía que lo primero que tenemos que distinguir es enseñar de educar y la verdad que lo tenemos bastante confundido. A la hora de los discursos políticos de toda época, cuando se habla de los problemas que nos afligen, el SIDA, la droga, el alcohol, los suicidios, los embarazos adolescentes, los accidentes de tránsito, todos los discursos terminan diciendo hay que empezar por la educación, ¿no? Hay que apostar a la educación, hay que aumentar el presupuesto educativo, hay que apoyar la educación. Y la gente escucha escuela, ¿no? Como si todos esos temas se tuviera que hacer cargo la escuela. Y en realidad se está hablando de educación, no de escuela. Nos tenemos que hacer cargo todos, familia y escuela. Yo siento que la escuela se la ha sobredemandado en estos últimos años con temáticas que las exceden, que distraen del objetivo principal de la escuela, porque ustedes ponganse a pensar que si el docente tiene que enseñar hábitos alimenticios porque los chicos comen mal, hábitos de dormir porque duermen mal, control de las pantallas televisivas, educación vial, que ya está incluida, educación sexual, educación ecológica, bueno, ¿cuándo transmiten contenidos? ¿Cuándo hacen lo que tienen que hacer? Entonces, la educación sexual creo que fue un ejemplo de esto, ¿no? Que sale la ley y fue como una pelota caliente que le llegó a las manos a los docentes y no sabían muy bien qué hacer con ella. Empezaron a capacitarse, he escuchado a miles de docentes las dificultades que tienen para hablar de sexualidad en grupos de 30 o 40 chicos y tienen razón de tener dificultades. Porque si una mamá no se anima a hablar con su hija de la menarca, ¿por qué pensar que una docente lo puede hacer con 40 o con 30, ¿no? O hablar de relaciones sexuales o hablar de prevención del embarazo en sexto grado. ¿Es fácil para un docente? Por más capacitado que esté o por otro lado, ¿por qué pensar que los que se tienen que capacitar son los docentes solamente? Papá y mamá no tienen que leer, no tienen que leer lo que es la sexualidad infantil como para distinguir lo que es normal de lo que no es normal. hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto, ¿no? Yo creo que la escuela la hemos dejado demasiado sola. Creo que la crisis de la familia y la hiperocupación ha hecho que lleguen al aula chicos cada vez más complicados. Quizás no sean los hijos de ustedes. Yo voy a hablar en boca de lo que escucho en cada escuela a la que voy. En el nivel inicial, las maestras tienen que estar prácticamente entre los primeros meses exhaustivamente tratando de que los chicos entiendan cosas que deberían haber aprendido en casa, ¿no? Y no estoy hablando de atarse los cordones o de limpiarse la cola en el baño que también deberían haber aprendido, sino a no llevarse cosas que no son de ellos, a no gritar, a no insultar, a no patear, a no burlarse del otro, a cuidar sus útiles, a cuidar el espacio y el tiempo. Una maestra de nivel inicial muy duramente me dijo un día en un taller, mire Lilian, antes llegaban educados o mal educados, pero ahora están llegando muchos no educados. Yo quiero que ustedes piensen en lo que significa esa frase. Para que lleguen chicos no educados, la única forma que yo puedo pensarlo es en la orfandad, ¿no? pero orfandad de padres vivos, no de padres muertos, ¿no? O sea, un chico no educado es un chico sin papá y mamá, es un chico que no tiene una persona que le diga no escribas las paredes del living, acá tenés un pizarrón, unas hojas, no jugues con el agua de inodoro, acá hay una manguera, una regadera, no mirés ese programa porque no es para vos, acá hay otra cosa para hacer, ¿no? No te burles del chico del lado porque tampoco te gustaría que se burlen de vos, o sea, toda esa transmisión de rutinas, de valores, de hábitos, se hacen en presencia, no se pueden hacer en ausencia, y hoy hay un fenómeno familiar, sobre todo en las grandes ciudades, que es la tercerización de la crianza a edades demasiado tempranas, ¿no? Hay chicos que con 45 días ya están en guardería porque los papás no tienen otra, ¿sí? Pero, bueno, el tema que hay que buscar una guardería que cumpla la función materna y paterna porque los chicos de 45 días necesitan mamá y papá. Entonces, tengo que ver muy bien en qué guardería, quiénes son esas personas, ¿no? Qué van a hacer con él, cómo lo dejo, cómo lo recibo. Es demasiado temprano. Por eso, bueno, bienvenida a las guarderías en los lugares de trabajo, ¿no? Bienvenida a las licencias largas para la mamá, para que esté por lo menos el primer año de vida con su bebé, bueno, todas esas cosas que hay que seguirlas pidiendo y luchando porque... Pero bueno, en una guardería de bebés donde yo vivo, nos llamaron a dar con Orchán que en la charla hace como 5 años de esto y la directora me decía recibo chiquitos de 40 a 45 días hace 11 años que trabajo, recibe chiquitos de días hasta 2 años nada más. Pero la novedad, por eso los llamo, es que me los están dejando a las 6 y media de la mañana a 7 menos cuarto antes de entrar a trabajar con los pañales sucios de la noche. Entonces, eso no tiene nada que ver con la tercerización de la crianza, ¿no? Ahí hay falla de función materna porque hoy en día que a un chiquito se lo cambia en dos segundos, ¿no? ¿Cómo no lo voy a entregar limpito, perfumado para que me lo traten así y me lo devuelvan así? ¿No? Ustedes conocerán familias disfuncionales. Ustedes sabrán que la familia está a crisis hace rato, que yo me crié con la imagen de la familia Falcón y los Campanelli y ¿dónde están? No sé, ¿no están más? Nos parecemos más a los Simpsons o a los Adams. Sabemos que hay crisis familiares, sabemos de los divorcios, sabemos de las familias ensambladas. Yo les puedo decir la enorme capacidad de adaptación que tienen los chicos para estas situaciones y para los míos, los tuyos y los nuestros, ¿sí? Todo eso ya llegó al consultorio hace muchísimo tiempo. Algunos chicos se los soportan bien, otros no. Pero más allá de los divorcios, las separaciones y las familias ensambladas, a mí lo que de verdad me preocupa es la soledad de los chicos. Yo creo que la soledad no es buena compañía para nadie, menos para un niño y la soledad con pantallas es tremendamente, es tremendamente peligrosa. hay padres que por razones laborales están todo el día fuera de la casa, la mujer salió a trabajar, algunas felizmente trabajan 6 horas o 8, otras trabajan 12 o 14, con cómo se llega o cómo se vuelve a la casa después de una jornada laboral así, con qué ganas de compartir un momento con los chicos, un momento lúdico, les diría, hay numerosos estudios que están hablando de una caída terrible de la crianza gozosa, es como que la ocupación afuera de casa nos ha dejado como padres responsables, o sea, seguramente a nuestros chicos no les falta la comida, la vestimenta, las vacunas, la escuela, los útiles, eso es una paternidad responsable, pero no alcanza, además de responsable debería ser gozosa, o sea, deberíamos tener ganas de estar con los hijos, pero ganas de verdad, eso no se disimula, y una mamá o un papá pueden trabajar muchas horas afuera, pero si de verdad tienen ganas de estar con los hijos, cuando llegan a la casa, los chicos leen en esa cara que papá y mamá están felices de haber vuelto, que lo han extrañado, y que le van a dedicar un tiempito, ¿sí? No es lo mismo que aquel papá que me dijo un día que quiere que le diga a Liliana, yo llego a las 9 de la noche desde las 7 de la mañana a trabajo, prefiero que estén dormidos, prefiero que estén dormidos, o sea, llega a las 9 de la noche sin resto. Este tema que les estoy diciendo ahora de la crianza gozosa y la crianza responsable, está trabajado muy bien en un libro de Sergio Sinaí, que se llama La Sociedad de los Niños Huérfanos, donde él habla de la orfandad de los padres vivos, del padre muerto, porque a los padres muertos no hay que pedirles, es un dolor tremendo para toda la vida, si uno lo perdió en la infancia, pero bueno, están muertos. Él habla de lo terrible que es la orfandad de los padres vivos, o sea, esos padres que estando no están, o sea, estando no están para ellos. Yo creo que una psicología muy mal entendida de hace muchos años, ¿se acuerdan que nos decían? No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad, pero se nos fue la mano por ahí, porque tampoco es que son 10 minutos de calidad, hay momentos en los que hay que estar, ¿no? y a veces 10 minutos no alcanza. Un papá me decía el otro día, Liliana, yo llego a casa y tengo 20 minutos para los chicos, porque llego 9, no hay cuarto, entonces, ¿qué hago? Les digo, vamos a bañar, nos bañamos todos juntos, entonces chapoteamos, dice, la pasamos bomba. Bueno, yo le dije, le sugerí que se bañe a los Chávez, ¿se acuerdan que Chávez dijo para cuidar el agua que hay que bañarse en 3 minutos? Que se bañe solito 3 minutos como corresponde, porque se trata de una cosa íntima, privada, su propio cuerpo, que no tiene por qué mostrárselo de desnudo a sus hijos y que después con los 17 minutos restantes se siente a charlar, a contarles algo, a escucharlos, no nos confundamos, no les demos a los chicos ese tiempo que no les dimos de día, se los demos así, o bueno, ya que no estuve todo el día, vengan a dormir con nosotros, entonces dormimos todos juntos porque como no estuvimos durante el día, ¿no? Entonces hoy hay muchos chicos con problemas a la noche, hay mucho viaje a la cama de los padres, hay muchos miedos, pesadillas, terrores nocturnos y la verdad, la verdad que en muchísimos casos que yo he visto así en el consultorio tienen que ver con que lo que no tuvieron de día lo buscan de noche, ¿sí? ¿Y qué es lo que no tuvieron de día y lo buscan de noche? Un rato de papá y un rato de mamá y como papá y mamá están tan cansados, acceden a estas camas matrimoniales que cada vez son más grandes porque cada vez somos más los que dormimos, ¿se entiende? El otro día me consultaron por una nena de seis años, seis años que lloraba toda la mañana cuando la mamá la dejaba en la escuela, pero no lloraba un ratito histéricamente, sino toda la mañana, no podía quedarse en la escuela. Bueno, eso le pasa a los bebés, no le pasa a una nena de seis años, ¿sí? Entonces dije, bueno, si le está pasando algo de bebé que no soporta estar sin su mamá, algunas otras cosas de bebé debe haber. Entonces pregunté por cómo come, por cómo duerme. Bueno, le voy a decir la verdad. Yo duermo, dice la madre, con los tres chicos en la cama grande. Ajá, ¿y a usted? Le digo al padre, ay, se me da un poco de vergüenza porque me siento patético por, y porque yo duermo en la cama rosa, en la pieza rosa y lila de mi nena. Entonces, bueno, empiezo a trabajar con los padres, la necesidad de poner las cosas en orden, empiezo a trabajar con la nena, sus miedos a crecer, hasta que pasa como un mes y me dice, Liliana, tema solucionado. Ella, Seis años. ¿Cómo tema solucionado? Sí, ya le hicimos un lugar en la cama, papá. Y le digo, ¿qué lugar? Me dice, en los pies, ¿sí? Ahí me quedó como metáfora para pensar en cada charla que doy para padres, cuánto papá fue el pudo. Fue el pudo en qué sentido, pisoteado por la madre y sus hijos, porque ese es un papá que está en la casa, pero no sirve como papá, sirve en el buen sentido, ¿no? Digamos, no sirve como función paterna. Eso es tener, no sé, no sé qué en la casa, porque no es un hombre, porque si fuera un hombre, quisiera dormir con quién? Con su mujer, ¿no es cierto? No está en categoría de hombre, menos de amante, y de padre, si abandonó la lucha y entregó la madre a los rivales, ¿sí? Y los chicos saben, y los chicos saben que ganaron la guerra. Por eso digo, papá fue el pudo, no, papá ausente, no. Necesitamos papás que ayuden a que las mamás se desprendan de los bebés. La verdad que hay mujeres que les cuesta horrores desprenderse de los bebés. Ayer una mamá que le estaba dando el pecho a la nena de dos años, le digo, ¿cuándo le vas a dejar el pecho? Ay, no sé, yo creo que ella ya no quiere tomar, pero a mí me gusta tanto darle. Bueno, este sería un caso donde la mamá no facilita la separación. Los bebés no se reciben de niños cuando soplan la velita de los dos años. La posición de bebé es una posición tan hermosa, tan cómoda. Ustedes saben lo que es estar en los brazos calentitos de una mamá que lo mire y le dice, sos divino, sos el más lindo del barrio, te quiero, te amo. ¿cómo hago para irme de ahí y aprender a gatear, a caminar, a hablar, a ir a la escuela? No hay mejor cosa que ser bebé. Tengo hambre, tengo comida, ¿no? Tengo frío, me abrigan, me cantan, me cuentan. Entonces, ser bebé es una posición muy difícil de dejar, hay cuarentones que no lo logran, así que, quiere decir que tan fácil no es. Entonces, hace falta un papa que ayude a esta mamá, ¿no? El psicoanálisis dice que lo mejor que le puede pasar a un bebé es encontrarse con una mujer con apetito de hijo pero que no se lo coma, ¿no? O sea, que haya tenido deseos, ojalá todos los hijos surjan de un deseo real de ser madre, porque no toda mujer quiere ser madre, es mentira del distinto maternal, es mentira que hay una obligación de ser madre, hay mujeres que no quieren ser madre y eso no las transforma en malas mujeres, son mujeres que no quieren ser madres. Hay mujeres que pasan por la sala de partos y no se reciben de madres, ¿sí? Y abandonan, se psicotizan, se deprimen, regalan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no toda mujer está hecha para ser madre. Y el padre tiene que ayudar a esa separación. Ese trabajo no lo puede hacer la escuela, ¿sí? Cualquier maestro de nivel inicial acá podría contar anécdotas de chiquitos que desesperados porque se va la mamá, porque sienten que se les va un pedazo de su cuerpo. Un bebé se recibió de niño, ¿saben cuándo? Cuando le puede decir a la mamá chau y quedarse tranquilo porque tiene suficiente mamá interna y sabe que esa mamá que se va y lo deja en la escuela, vuelve. Esa mamá no abandona, entonces, ¿para qué voy a llorar? ¿No? Pero, ¿qué pasa cuando eso no se da? Bueno, es muy difícil para las maestras de nivel inicial. La verdad que hay que convocar a esos papás para que nos ayuden, para que consulten, ¿por qué? Porque un bebé, si llega así a primer grado, si llega con esas conductas avebadas a primer grado, va a tener problemas para aprender porque a los bebés no les interesa la matemática y la lectoescritura. ¿No? Y entonces, están con dislalias permanentes y se hacen pis y hacen un montón de cosas, de bebotes, ¿sí? Porque les está costando mucho crecer. Yo le contaba a María Esther que el año pasado quizás fue para mí septiembre, 8 de septiembre del año pasado, un día después de mi cumpleaños, uno de los días más felices de mi vida porque pudimos presentar el último libro escrito con el doctor Orchanki. Yo ya llevaba escrito 6 libros, pero cuando él me invitó a escribir este libro en el pediatra de mis nietos, fui muy amiga de su madre, había una amistad, él me invita a escribir un libro y le digo, ¿estás loco? No se puede escribir un libro de a dos. Yo ya venía muy entrenada en escribir sola. Sí, vas a ver que se puede. Bueno, no solo que se pudo, sino que aprendí tanto, aprendimos tanto al punto que él ahora habla y parece un psicopedagogo. Si lo quieren escuchar los lunes con Rebeca, está ahí. Parece que hablará como yo, y yo hablo como él, pero menos, porque lo de él es un poco más vacunas y cosas, ¿no? Pero la verdad que fue una experiencia impresionante. Y lo que pude escuchar, ustedes saben que los pediatras y los psicopedagógicos y psicólogos hemos estado peleados toda la vida, porque siempre los pediatras diciendo que es biológico y nosotros diciendo que es psicológico, cuando en realidad siempre hay como una mixtura. Pero yo descubrí en este pediatra, a diferencia de otros, que no apuesta al simple paso del tiempo. No hay peor cosa que un pediatra que le llevan a un chico de 5 años porque todavía se hace pis y que diga ya se va a dejar de hacer pis, ya se va a dejar de hacer pis, ¿cuándo? Si un chico se está haciendo pis a los 5 años, se va a hacer pis hasta los 12, que es cuando el órgano genital, urinario, se transforma en órgano genital y automáticamente dejan de hacerse pis. Pero mientras tanto han estado 10 años sufriendo humillaciones, burlas, colchones al sol, la histeria de la madre, los retos, no poder ir a un campamento, no poder invitar a un amigo ni ir a la casa de un amigo a dormir, etcétera, 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 la autoestima por el piso. Entonces no hay que apostar al simple paso del tiempo. Cuando uno ve que un chico está con problemas para hablar, con problemas para controlar sus efíndres, pasen primero por el pediatra, pero después hagan otra consulta si no hay nada biológico porque de verdad somos una unidad. Y los chicos cuando son chiquititos manifiestan sus malestares con el cuerpo, fundamentalmente con el cuerpo. Bueno, con este pediatra aprendí que el trastorno por excelencia, el trastorno por excelencia en este momento en la escena pediátrica son los trastornos del sueño. Los chicos están durmiendo muy mal y muy poco. Hay dos causas. fuertes. Una es la que les decía recién, si no tuvieron lo de día lo que necesitaban lo van a buscar de noche. Pero la otra es el tema de las pantallas. Los chicos no pueden ver televisión ni computadora ni nada dos horas antes de dormir para que el organismo se agregue melatonina. Si siguen viendo tele de noche la tele hace como el sol no permite que se segregue melatonina entonces a las 10 de la noche a las 11 de la noche los chicos no tienen melatonina en sangre no se duermen y cuando le dicen un ratito más mamá no tengo sueño un ratito más papi no tengo sueño es que de verdad no tienen sueño. Por eso también hay tanto insomnio en los adultos lo que pasa es que nosotros nos tomamos melatonina y dormimos porque también estamos todos viendo pantallas hasta muy tarde pero bueno somos adultos y nos bancamos el tema es que el sistema nervioso central del chico tiene que descansar para la mañana aprender entonces cuando yo le digo esto a los padres que lo dijeron 6.000 pediatras del mundo en un congreso en el que estuve cuando yo le digo esto a los padres nunca antes de los dueños las pantallas no más de 2 horas por día y nunca 2 horas antes de dormir hay padres que me dicen ¿cómo hago si tienen el televisor en el cuarto? Contéstenselo a ustedes ¿cómo hago si cenamos viendo tele? Contéstenselo a ustedes cuando yo pienso que una cena demora 20 minutos o 15 ¿no? 15 o 20 te digo ¿puede ser que no podamos cenar sin televisión? ¿de verdad? ¿puede ser? ¿puede ser que no podamos cerrar el ciclo familiar de los chicos a las 9 y media de la noche a más tardar 10 a lo sumo y después una vez que están dormidos prendo yo las pantallas hasta la hora que quiera? ¿puede ser? se ve que sí porque hay muchísimos trastornos por la cantidad de horas que los chicos están frente a las pantallas si a eso le sumamos que muchos ven lo que no tienen que ver que muchos ven no estoy hablando de Tinelli solamente sino noticieros donde un chico de 8 años no puede elaborar la cantidad de malas noticias y de las partes más siniestras del ser humano que muestran los noticieros difícilmente muestren una noticia linda ¿no es cierto? entonces en media hora escucharon asesinos delincuencias jubilados llorando porque no les alcanza docentes tirándole huevos a la UPC secuestro de rehenes abusos sexuales violaciones transvestismo uy Dios ¿cómo hacen? entonces llegan a la escuela con unas preguntas que las docentes se quedan como diciendo ¿qué hago con esto? ¿por qué han estado viendo? ¿por qué han estado escuchando? hoy tenemos y acá sí me voy a cuidar por la presencia de los chicos pero ya tenemos escenas de sexualidad en las escuelas a salita de 4 o de 5 con características genitales que no deberían estar porque la sexualidad infantil no es genital entonces para que los chicos estén jugando a eso quiero decir que lo han visto o alguien más grande se lo está enseñando a hacer entonces lo que tenemos que hacer los docentes y los papás es no escandalizar no patologizar contar hasta 100 cortar el juego contar hasta 100 no reprimir no censurar no decirle ese amigo tuyo no viene más a casa etcétera 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 porque sabemos que lo prohibido despierta más deseo y además porque si nos ponemos tan locos y gritamos tanto y nos ponemos tan mal metemos miedo y con miedo los chicos nunca nos van a contar lo que necesitamos que nos cuenten donde lo vieran o quién se lo está haciendo hacer es lo único que nos debería importar las cosas que yo he visto de reacciones de padres quizás también de algún docente pero en este caso ese de padres frente a escenas de este tipo ir a la escuela y exigirle a la directora que echen a ese chico cuatro años porque es un perverso yo voy a pedir que echen a un chico de la escuela a los cuatro años porque hizo ese juego cuando a lo mejor a la semana siguiente es mi hijo el que está haciendo ese juego ¿no? entonces no podemos mirar esas escenas con ojos de adultos porque siguen siendo juegos infantiles pero tenemos que hacer algo para que los chicos sigan jugando a lo que tienen que jugar los chicos de toda la vida han jugado a lo que ven de los adultos lo que pasa que lo que yo veía de los adultos era mi papá y mi mamá entonces como yo era nena ¿qué hacía? el colla de perla los tacos de mi mamá la cartera y partía jugaba a la maestra si me había tocado una maestra gritona ¿qué hacía? juntaba dos o tres vecinas en el garage y las mataba a gritos les ponía malas notas ¿no? bien jugamos las visitas servir el té porque el mundo de mi infancia era mi mamá mi abuela la empleada doméstica la vecina la maestra ese era mi mundo el mundo de los chicos de hoy es esos personajes si es que están sumados a Ford Florencia de la B Tinelli Pachano ¿no? los chicos ven hombres con hombres besándose en la boca ¿sí o no? mujeres con mujeres y juegan a eso en la escuela pero no porque son homosexuales porque lo ven y como es un ex todo lo que es un exceso para los chicos lo juegan por suerte porque así nos damos cuenta de qué es lo que están viendo no es normal que nuestros chicos hablen mexicano y venezolano ¿a ustedes les parece normal? porque quiere decir que están escuchando más novelas que los padres y además que están viendo las novelas de las 3 y 4 de la tarde donde pasa de todo siéntense un día verlas y díganme si los chicos pueden estar viendo eso entonces todo eso es el trabajo de la familia acompañar crear hábitos rutinas transmitir valores a puro ejemplo enamorarlos de las palabras por favor hoy se discute si van a repetir primer grado o no están todo el mundo alarmado por la dificultad que tienen los chicos para acceder a la lectoescritura hay chicos que salen del primario sin leer bien hay chicos que salen del secundario contando con los dedos y leyendo pésimo y un chico que lee pésimo en el secundario no puede ir a la universidad porque en la universidad no hay fotocopias en la universidad los esperan los libros y si no hay una buena lectura es imposible hacer un estudio universitario entonces por favor enciendan fueguitos lectores en casa a puro ejemplo si los chicos nunca los ven a ustedes con un libro en la mano como se van a enamorar de un libro hay padres que me dicen Liliana no leen nada estoy desesperado y ustedes leen ah no no ah bueno hay familias que no leen hay familias sin biblioteca hay familias sin cultura del libro hay familias donde se van a se junta la plata para comprarle esas zapatillas que vienen ahora con espejo retrovisor luces señales pero no hay plata para libros porque los libros están caros no se sale con los chicos a elegir un buen libro elegido por ellos elegido por ellos ustedes le ponen el monto hasta 50 supongan que ellos elijan y traen saliva cuando vean que eligen gaturro o que está bueno gaturro pero eligen eso ellos o eligen un libro donde hay mucho dibujo y poca palabra ¿vieron? traen saliva que lo lea aunque sea poquito y ya pusimos la biblioteca y ya va su primer libro y dentro de dos meses salimos a comprar otro y además le leemos cuentos ayer estaba dando una charla en un quillo y había chicos también que se habían sentado ahí adelante y me escuchaban chicos de todas las edades ¿no? y en un momento determinado que estaba diciendo esto de las palabras y de la lectura les digo les recomiendo que vayan al Wormack y en la parte de campamento debe haber en otros lados pero mi nieto lo compró ahí venden unas linternitas que se ponen en el lomo del libro entonces a la noche en vez de ver tele mis nietos hacen una carpita con la sábana como si hicieran un campamento una carpita se meten adentro de la sábana hacen así prenden la linternita y leen su cuentito antes de dormirse y les parece súper gracioso divino bueno termino la charla qué sé yo empezó el tema y viene una nena y me dice ¿me podés decir dónde es que se compra la linternita? ¿no? se había quedado recopada y estoy segura que se la va a pedir a la mamá y seguramente si se la compran esa noche leerá a lo mejor su primer libro no importa que sea libro de chistes de adivinanza de colmo de primer acto de segundo acto de tercer acto los chicos eligen esas cosas porque quieren leer cortito y poquito son pocos los que se atreven a Harry Potter porque para leer Harry Potter hay que saber leer son 700 hojas de papel de biblia letra chiquitita y sin ningún dibujito a Harry Potter no acceden todos los chicos solamente acceden a aquellos que pueden leer pero yo le escribí en uno de mis libros gracias Harry Potter le puse porque muchísimos chicos generaron las ganas de leer gracias a Harry Potter que está lleno de magia y lleno de cosas que a los chicos les encanta si los pediatras le están diciendo que antes de los dos años no los pongamos frente a las pantallas es la edad para comprar los libritos de agua esos que vienen para las bañaderas ¿vieron? es la edad de contarles cuentos pero por favor cuéntense no bien contados si están apurados no les cuenten cuentos mi mamá me cuenta los cuentos cada vez más rápido más rápido más rápido el otro día me contó un cuento me contó que perusita y Liliana se tragó el lobo no lo nombró y ese es el ejemplo de una mamá responsable ¿ven? es una mamá que ha leído o ha escuchado que hay que leerle cuentos a los chicos pero no tiene ganas está cansada está mirando alrededor cuando se duerme y si uno lee el cuento así las hadas no son hadas los príncipes no son príncipes es mejor leerle uno por semana re que te habían leído compren las canciones de Pezetti que los chicos canten esas canciones que tienen valores que tienen profundidad pongan música en la casa anímense en apagar el televisor en serio pero cuando uno apaga el televisor un rato tiene que ofrecer otra cosa ¿sí? que haya una caja de disfraces para que se disfracen una caja con material descartable para que hagan cosas con esas cosas que se tiran supuestamente los chicos hacen unos robots y unas cosas maravillosas porque en realidad lo que hay que hacer es habilitarles la posibilidad del juego simbólico la posibilidad de que ellos piensen que inventen hace poco escuché una frase de un chico de 9 años que la verdad nunca esperé escucharla un chico multimillonario les diría tiene todo lo que quisiera tener un chico además de todo lo electrónico todo lo electrónico además de canche de fútbol y canche de tenis en la casa así que imagínense en el nivel esquí en las leñas en diciembre en verano va a día y a Miami a Punta Cana bueno y vive aburrido vive aburrido con angustia llora de aburrimiento y ese día y ese día que lloraba me dice ¿sabes qué pasa? Lili dice que yo creo que he hecho todo lo que se puede hacer en la vida 9 años para mí fue una le digo quizás le digo hagamos una cosa ¿a vos te parece que se te va a ir esta angustia si papá y mamá todos los días te compran algo nuevo? porque vos sabés que papá y mamá todos los días te pueden traer algo nuevo del centro no ¿por qué? y me dice porque enseguida me aburro de nuevo ah le digo o sea que la solución no está en comprar no bueno le digo me quedo más tranquila entonces le digo la solución está en sacar ideas de la cabeza cuando estás aburrido no si la tengo vacía ¿por qué la tenés vacía? no sé claro hace de todo MP3, MP4 Play 1, Play 2 Play 3, Play 4 pero nunca le han leído cuentos y nunca le han leído cuentos él siente su cabeza vacía de palabras vacía de ideas vacía de imaginación porque eso hay que construirlo no es que el chico nace imaginativo eso hay que construirlo a puro cuento a puro títer a pura entonces le digo ¿sabés qué? hace poco estuve en una isla le digo que me llevaron en un barquito en una isla que no hay nada entonces te dejan dos horas y te llevan porque no hay baño no hay kiosco me dicen ¿no hay McDonald's? no, no hay McDonald's no hay nada y bajo le digo en la isla y escucho dos chiquitos riéndose pero las carcajas las voy a ver y estaban descalzos con unos llores todos rotos negritos le digo ya empezó a abrir los ojos para escuchar la historia ¿no? que además es absolutamente verdadera y lamento no haber tenido una máquina de filmación porque se los estaría pasando ¿no? estaban jugando con una palmera con la hoja de una palmera seca una botella de coca vacía con un poquito de arena que era la pelota entonces la ponían sobre la palmera y la tiraban con mucha fuerza la botella volaba ellos corrían por la arena a veces hasta el mar corrían y la agarraban en el aire y se abrazaban y festejaban el gol como nunca se sabía quién hacía el gol porque eran ellos dos nomás y se mataban de risa y él me miraba me dice está bueno el juego dice pero yo tengo un problema ¿cuál? en mi caso no hay palmeras bien yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que produce la hipersaturación la hipersaturación de objetos la hipersaturación de la sociedad de consumo estos papás que a veces llenan vacíos afectivos comprando comprando y comprando en realidad tapona la falta es como que nada le falta los padres que dicen no le falta nada y yo les digo le falta la falta le falta que algo le falte para desear porque uno desea lo que le falta uno no desea lo que tiene ¿cómo voy a decir yo ahora cómo deseo una copa de agua? van a decir está loca si la tiene pero si yo les digo cómo desearía estar en República Dominicana abajo de una palmera tomando un juguito de nana ¿estamos todos ahí? esa es la falta ¿ven? eso no está por eso lo deseamos es tan terrible que un chico tenga de todo porque le falta la falta ¿se entiende? como que no tenga nada porque el que no tiene nada no se atreve a desear la nada, nada es terrible la indigencia sería ¿no? yo no digo que vamos a volver a la época mía donde recibíamos regalos cuatro veces al año ¿sí? Navidad, Reyes el día del cumpleaños y el día del niño y entre fiesta y fiesta ¿qué hacíamos? soñábamos y me parece que voy a pedir la bici rosa y al mes siguiente no, me parece que Lila ¿no? y ya una la viva como soñando y cuando llegaba claro, habías esperado cuatro meses llegaba la bici y la bici era una cosa importante yo no quisiera ahondar más en las crisis familiares porque cada papá hace lo que puede con lo que le tocó si alguna cosa podría decir es que qué difícil es vivir en el desamor y qué difícil es vivir en una familia violenta para los chicos pero quisiera asociar esta crisis de la familia a la crisis de la escuela que es el otro socio diciéndoles que la escuela hoy está de verdad en crisis y que tendríamos que sostenerla entre todos si tuviera que hacer un dibujo dibujaría todos los padres sosteniendo desde afuera y algunos desde adentro también las paredes de la escuela para que no se nos caigan porque la escuela es la única institución que viene quedando para la socialización de los chicos a más encierro en el contraturno por razones de seguridad la escuela se transforma en el lugar del encuentro con los compañeros y con los padres y es el único lugar de socialización sobre todo en las grandes ciudades donde los chicos ya han perdido la hermosa posibilidad de abrir la puerta y salir a jugar entonces van a la escuela a jugar y el recreo es muy corto y se prolonga en el aula y la seña que dice chicos se acabó el recreo para usted señor nosotros queremos más hay hambre de juego con otros por suerte lo que pasa que tenemos que vehicularizarlo ya sea buscando un club donde los chicos se juntan a la tarde que ojalá volvieran esos clubes de barrio ¿se acuerdan? donde los chicos podían ir dos o tres horas y uno sabía que podían hacer basquet, fútbol, tentación, qué sé yo y estaban con sus amigos y era un lugar protegido no era la calle ojalá volvieran ojalá hubieran madres o padres piolas que dijeron bueno el martes vienen a casa a jugar y el jueves en la tuya entonces una vez por semana recibimos dos o tres amiguitos sabiendas que otra vez van a ir a otra casa y por lo menos ahí están asegurados el juego entre ellos porque muchísimos los problemas de convivencia que hay en las escuelas tienen que ver con que los chicos no están sabiendo jugar con otros y tienen una tremenda resistencia a aceptar las normas y cuando uno juega con otros hay normas no hablo solamente del deporte que de por sí tiene un reglamento ¿no es cierto? sino que jugar con otro amiguito tiene una cosa muy importante ¿cuál es? el otro me humaniza si el otro me gana y yo lo escupo lo insulto lo pateo ¿qué me dice mi amiguito? yo a tu casa no vengo más vos sos malo la máquina no me va a decir eso ¿eh? la máquina me puede ganar y yo enojarme patearla romperla desenchufarla pero no me va a decir no vengo más sigue estando ahí la máquina no le pone freno a mi impulso violento o agresivo al contrario muchas veces lo estimula porque muchos de los jueguitos que hacen los chicos tienen que ver con el estímulo de la violencia ¿no? ¿cómo puede ser que haya gente grande inventando juegos de despedezamiento corporal? ¿cómo puede ser que haya juegos donde los chicos con un arma vayan matando de a poco ¿no? y ahora le cortamos la cabeza y la pantalla se llena de sangre y ahora le cortamos una mano y después la otra mano ¿cómo puede ser? fantasías de despedazar son fantasías inconscientes del ser humano ¿no? pero eso es como ponerlas en acción es como para ¿cuántas veces habremos dicho te rompería la cara ¿no? pero no la rompemos ¿me siguen? acá es como que se concretan esos impulsos agresivos que todos tenemos entonces ¿por qué la escuela está en crisis? entre muchas razones no solo por falta de presupuesto no solo por las aulas complejas sino porque la escuela ha dejado de ser el lugar donde se centralizaba el conocimiento ¿sí? mis padres me mandaban a la escuela porque ellos no sabían geografía, historia física, química ¿no? por eso uno iba a la escuela en la escuela estaba el conocimiento hoy saben los chicos que el conocimiento está en Google ¿no? y que ninguna maestra ni sumando a las maestras de la escuela van a tener toda la información que está ahí entonces el lugar del maestro como representante del conocimiento cayó entonces ahora el docente se tiene que parar de otra manera ya no dando conocimiento para que me lo repitan como fue en mi época que mientras mejor lo repetía muy más parecido al libro mejor notas nos sacábamos sino que el docente tiene que hacer de esa aula un centro de investigación donde los chicos tengan que ir a Google tengan que ir a los libros tengan que ir a los mapas tengan que buscar y producir pensamiento no repetirlo el otro día escuché uno de los más capos de toda esta parte de la tecnología educativa y demás y decía hoy la memoria el valor de la memoria no es el de antes acordarse de lo que decía el libro hoy la memoria tiene que estar destinada a recordar en qué servidores voy a encontrar el conocimiento miren cómo cambian entonces la escuela tiene que incorporar las nuevas tecnologías eso lleva su tiempo porque los adultos docentes incluidos nos resistimos a las nuevas tecnologías los chicos vuelan y nosotros todavía nos resistimos no digo todos pero hay mucha gente que se resiste bien tiene que incorporar nuevas tecnologías tiene que educar a los deseducados tiene que dar informaciones complejas a aulas multitudinarias tiene que despertar a los que se les duerme tiene que frenar a los impulsivos agresivos y demás que director de orquesta el docente la verdad el aula está muy compleja en la época mía el aula se dividía en tres filas sagrado corazón no me acuerdo cuál era la mejor pero creo que era de Virgen María Virgen María sagrado corazón pelotón de los torpes íbamos pasando de fila en fila pero se resolvía el aula en esas tres filas la diversidad no hoy en día la diversidad del aula no alcanza con tres filas están los atentos los desatentos los hiperactivos los visitadores del baño los jaimitos los violentos los impulsivos qué sé yo los inmaduros está difícil el aula por eso la invitación de esta noche es renovar el pacto familia escuela la verdad que nos tenemos que ayudar entre todos hoy cada maestrito con su librito no sirve los docentes se juntan o se tienen que juntar para buscar estrategias superadoras de verdad el aula está muy compleja y los papás también deberían hacer lo mismo en Córdoba ya hay un montón de padres autoconvocados que se juntan en una confitería a desayunar muy gracioso porque es una confitería muy grande y están los padres del Alemán del Lasalle de la Academia padres de algún curso donde discuten algunas cosas que les preocupan entre ellos y se ponen de acuerdo con la previa con la salida con el boliche con los remises es como que están como buscando estrategias fundamentalmente para romper el discurso adolescente que es terrible y que es ¿tienen hijos adolescentes por acá? que es el como es el argumento de la magnitud a todos los dejan menos a mí todos tienen celular menos yo todos vuelven a las 7 de la mañana menos yo que tengo que volver a las 4 y en cuanto los padres se empiezan a juntar se dan cuenta que no son todos que esto no es así que esto es una presión ¿no? y como tenemos miedo que se vayan de casa porque en cuanto decimos que no me voy de casa dicen ¿a dónde se van a ir? no los echemos ¿eh? pero estemos seguros que no se van y sostengamos el no cuando el no es lógico y es educativo lo sostengamos siempre y cuando los hayamos amado tanto, tanto, tanto que terminen por entender que cuando uno dice que no es porque los quiere y los protege por supuesto que si el amor no llegó el no rebota el no despierta mucha rebeldía pero cuando el amor llegó yo no digo que los padres no amen a sus hijos yo digo que a veces no llega el amor ¿sí? hay malentendidos hay cortocircuitos me lo dicen los pacientes a mí no me quieren para mí que soy adoptado mi mamá dice que me cambiaron en el nursery solamente hablan bien de mi hermano los chicos me lo cuentan digo y uno escucha a los padres pero si es el que más queremos lo amamos lo esperamos fue súper deseado y el chico está sintiendo que no lo quieren ¿no pasa eso entre las parejas también? si yo te amo pero no me mirás como antes igual y no me decís las cosas lindas de antes ¿no? o sea uno predica el amor pero a veces en el otro está esperando otras cosas otros gestos del amor no lo que me están llegando y con los hijos pasa eso y lo que le llegó fantástico a Pedro no le llega a Florencia y es el mismo ¿no? pero no cada hijo es como único y particular a este conflicto de la escuela con el conocimiento esta competencia con los medios de comunicación y con la tecnología y con el famoso Google y demás hay que sumarle que a todas las escuelas aunque no se vean pero están se han hecho huecos en las paredes y por esos huecos está entrando la violencia social ¿sí? no le estamos pudiendo parar violencia en las escuelas hubo siempre porque es una institución humana y los humanos somos capaces de amar y de odiar de abrazar o de pegar ¿sí? de acariciar o de matar a mi mamá la arrodillaban sobre maíz eso no es violencia a mi tío lo ponían horas con un bonete de burro en el rincón mirando la pared eso no es violencia van a decir que familia que tenía bueno por eso me hice psicopedagora digo muchísimas escenas de violencia en mi época cuando yo era alumna esas docentes que entraban me decían bueno hoy va a pasar y hacía como hace Tinelli que nunca dice quien es el ganador ¿vieron? así ¿no? y todos temblados eso era violencia que me dijeran te voy a ver en marzo era violencia ¿o no? bueno a todo eso que siempre estuvo en cualquier escuela ahora están los agujeritos de esto que les digo donde entra la violencia social y la escuela le está costando mucho decir chicos esto en la escuela no se hace ¿qué es lo que no se hace? no se viene con armas no se viene borracho no se trae alcohol ¿sí? le está costando no se pegan en la escuela ¿no? no pueden pegarse bueno eso le está costando es como que antes los chicos decían te esperan la salida ¿o no? y a media cuadra de la escuela se resolvían las diferencias hoy es adelante el docente y si liga el docente el puñetazo lo liga cuando no son los padres lo que van y le pegan al docente ¿no? imagínense el ejemplo para los chicos ¿qué ejemplo es para los chicos que no respetemos la autoridad? pregunto ¿qué ejemplo es para los chicos que le digamos llego a la presidenta aunque lo sientan? ¿me siguen? es la presidenta después los chicos le dicen llego a la directora o su hijo me dijo llego ya tengo casos llego así es una palabra que no se usa si vos le decís así es la Cristina los chicos o sea a las instituciones hay que respetarlas ¿o no? después tendremos la posibilidad de votar y elegir otra cosa pero la la verdad que a mí me sorprende muchísimo cómo no estamos cuidando la palabra cómo estamos creyendo que la palabra es inocua o que las palabras se las lleva el viento las palabras no se las lleva el viento algunas otras se nos vuelven no saben cómo a veces de boca de exalumnos ¿no? acá tengo una o no que a veces me encuentran en la calle y me dicen Liliana ¿usted se acuerda de mí? yo soy de la promoción 33 años de docencia imagínense a veces me acuerdo a veces no porque yo nunca me voy a olvidar el día que usted me dijo y a mí se me pone piel de gallina porque de todo lo que dice un docente en 33 años ¿qué habré dicho para que alguien 15 años después se recuerde esa frase? ¿qué quiere decir? que a nosotros también nos constituyen las palabras mujeres presentes levante la mano la que no le gusta el piropo ah, todas nos gustan ¿no? bien y somos grandes ¿no? y si salimos con una pilchita nueva o hemos hecho un poquito de dieta y nos sentimos una diosa y pasa alguien y dice chau papito chau mamita perdón chau papito dije yo ese hubiera sido un piropo mía chau mamita ¿nos ponemos contentos o no? y si te dicen chau gordita y son dos palabras y somos grandes una vez me dijo uno que bien que se conserva casi lo mato ¿o no? hace 48 horas que estaba en Salta dando una charla y cuando termina la charla un hombre se acerca me felicita y me dice usted tiene que haber sido una hermosa mujer oh dije yo de acá al geriátrico ¿no? digo las palabras no son inocuas las palabras no son inocuas y él me estaba como diciendo un piropo pero a mí me cayó yo sonreí por supuesto y las cosas que le decimos a nuestros hijos no llores maricón siempre el último en terminar ay ¿por qué sos torpe? ¿a quién saliste? no haces juego con nadie de la familia no te pareces a nadie yo de vos no espero nada ¿eh? no espero nada ya con vos bajé la cortina basta chau no espero nada no es nada de eso es inocuo ¿por qué no sos como mira tu hermano? todo es excelente solcito de Dios vos mira lo que traes nada es inocuo nos manejamos con palabras las palabras hieren las palabras arman las palabras desarman nos manejamos con miradas hay miradas matadoras ¿cuántos chicos dicen la profe de historia me va a mandar a marzo por? me tiene entre ojos ¿cómo lo habrá mirado la historia? ¿no? para que él sienta que se va a marzo con una mirada nomás entonces para poder hacer generaciones sanas chicos sanos tenemos que retomar la alianza familia escuela tenemos que refundar la función materna y paterna tenemos que convencernos que los fundantes de los crecimientos son los cinco primeros años de vida donde hay mucha más influencia de la casa que de la escuela son los cinco años que se olvidan pero son los cinco años de mayores aprendizajes que si todo se sembró ahí bien después la cosa viene mucho más fácil no esperemos poner límites a la adolescencia estamos llegando tarde pongámosle límites al bebé límites al pecho a la mamadera a que duerman con nosotros al nudismo a la agresión al maltrato pero bueno fundamentalmente necesitamos familias que se vuelvan a enamorar del conocimiento familias interesadas en la cultura yo creo que hoy casi no hay pretexto para no interesarnos en la cultura porque la verdad que si uno usa bien las pantallas pueden entrar desde cursos de posgrado de las mejores universidades del país del mundo hasta videos de Lelutiers hasta conferencias de Galeano hasta conferencias de Fontana Rosa o sea podemos hacer entrar la cultura a casa sin salir de casa y sin gasto de pururú pero hay que estar más inquietos hay que acercarles la cultura hay que acercarles esos aspectos del mundo sanos positivos y lindos para contrarrestar tanta obscenidad tanta banalidad tanta pavadez de las pantallas tenemos que batallar contra eso yo no digo que rompamos el televisor digo seleccionemos y equilibremos que la vida de los chicos no pase por las pantallas acompañemos los procesos de aprendizaje sobre todo hasta tercer cuarto grado porque no es fácil y después nos tenemos que ir eclipsando para que lleguen al secundario autónomos no puede ser que lleguen los chicos al secundario y que si la mamá no se sienta al lado no estudien nada ya tendrían que llegar con autonomía ustedes saben que hay un fenómeno muy paradojal los hacemos autónomos demasiado chiquititos preguntándoles a los dos años que se quieren poner que quieren comer como si pudieran elegir a los dos tres años y después resulta que llegan al secundario y no abren una mochila si no está la mamá es como una autonomía rara es como que los adultizamos antes de tiempo una mamá muy sincera el otro día me dijo yo lo adultizo lo adultizo porque así es como que va a crecer más rápido y ya voy a poder hacer mis cosas que duro escuchar eso es duro porque si algo estoy convencida y les estaba hablando una persona que tuvo hijos y que lo mismo fue creciendo profesionalmente pero los primeros años poquito trabajo y después uno tiene tiempo hasta los ochenta y pico si ¿no? si las cuerdas vocales me ayudan y la mano para escribir para seguir creciendo pero al principio hay que estar los primeros años no digo renunciar al trabajo digo no pretender seguir viviendo como solteros y llevarme a una familia algunas cosas tengo que renunciar pero renunciar sin pasar factura ¿no? renunciar por el solo gusto de querer estar con mis chicos siempre digo que si hubiera padres que renuncian de verdad a algunas cosas en el sentido que ya no es más la vida de soltero no hubiera pasado lo que pasó en Cromañón no hubieran muerto esos bebés ¿no? esos bebés murieron porque hubo padres que no pudieron renunciar a ir a un recital ¿sí? he visto en teatros de revistas en Carlos Paz tantos padres como hijos juntos viendo espantosidades de obscenidades y la respuesta es no teníamos con quién dejarlos en mi época se renunciaba o se los dejaba con alguien o no se iba ¿no? este borramiento de las diferencias entre el mundo de los adultos y los mundos de los chicos hace que hoy veamos nenas de nueve años que suben fotos al Facebook con straples con remeras de un solo hombre pintadas en poses sexys aprendiendo reggaetón aprendiendo perreo aprendiendo galiscas seis, siete, ocho años no hay otras danzas no hay otros bailes no hay otras ropas ¿esas nenas fueron solas a comprarse las straples? ¿o quién se los compró? ¿esas nenas fueron solas a anotarse la academia esa? ¿o alguien las llevó? les enseñemos a elegir les vayamos como más despacio porque las adolescentizamos demasiado temprano entonces ahora tenemos menarcas de nueve, diez años embarazos de diez años ¿sí? y después nos asustamos de esos riesgos pero resulta que los vinimos apurando ¿no? obviamente que si las adultizamos temprano van a empezar todo antes la edad de iniciación sexual ahora está fijada entre los tres y catorce años la verdad que hay chicos de trece y catorce años que todavía cuentan con los dedos ¿o no? están poniendo el cuerpo ya fuera del contexto del amor ¿no? saltándose la etapa del conocimiento por puro cuerpo pero bueno esto empezó antes entonces yo creo que hay un montón de temas con los que la escuela no puede sin ustedes creo que que de verdad tenemos que volver a confiarnos de volver a apostar a la escuela de volver a acompañar la escuela tiene que convocar más a los papás tiene que crear ámbitos de reflexión ustedes tienen que juntarse a pensar Freud decía que pensar en el hombre casi equivale a salvarlo y yo creo que hoy tenemos poco tiempo para pensar en los chicos y las parejas tienen poco tiempo para pensar qué hijos quieren construir yo a veces veo parejas tomando un café en un bar y digo qué hermosa oportunidad para hablar ¿no? de los chicos para hablar de ellos como pareja para hablar de cuáles serán las penitencias cuáles serán los valores para ponerse de acuerdo para que no haya doble discurso pero no está cada uno con su celular cada uno con su computadora si pueden están viendo las pantallas que nos rodean por todos lados ¿no? entonces hoy estamos todos hiperconectados pero cada vez más incomunicados y los psiquiatras dan cuenta que las carpetas de los adultos de psiquiatría son depresión por soledad o sea que en plena época de la hipercomunicación o de la conexión hay cada vez más gente sola o más autista cada uno con sus cosas ¿no? con un exagerado individualismo quisiera decir algunas cositas así como unos tips para que se lleven generen canales de diálogo con los chicos en la infancia no esperemos que sean grandes confidentes en la adolescencia que por lo general no lo son si en la infancia no hemos creado canales de diálogo y para crear un canal de diálogo tiene que ver alguien que habla y que escucha y para que haya alguien que escucha tiene que ver alguien dispuesto a escuchar mi mamá me preguntó ayer cuatro veces si tenía prueba de lengua y yo le decía no y me volví a preguntar y le decía no y digo pero que le pasa a tu mamá yo pensaba en una sordera progresiva y me dice no me pregunta me te ve malparida en la época malparida está corrigiendo parcial está haciendo la cena para la noche y dice no me atiende pero bueno ahora decimos que los chicos son desatentos y los medicamos encima y muchísimos chicos desatentos en realidad son chicos desatendidos que no que hacen síntomas para que para que los atiendan cuando yo quiero crear un canal de diálogo con los chicos tiene que ser sin pantallas lo puedo sacar de casa puedo hacer un picnic en el patio puedo llevarlo a tomar una coca la estación de servicio y cara a cara sin pantallas contarnos cosas pero que me dicen mis pacientes mi mamá me busca en el auto me mete en el auto en la escuela me mete en el auto y empieza como te fue matemática como te fue mostrame el cuaderno comunicado tuviste prueba que nota te sacaste mostrame el cuaderno tareo y el corazoncito y las emociones y si se enteró que hay un cumpleaños donde van todos y él no va o si a la hora de dividirse en grupo nadie quiso trabajar con él o si la chica de sus sueños se enamoró de otro o si alguna docente lo miró mal ¿a quién le cuenta las cosas del corazón? no es mucho tiempo por día es una disposición ¿se entiende lo que digo? no es que tengo que renunciar a todo y dedicarme no porque no hay peor cosa que esta gente que renuncia y después yo que dejé de trabajar yo que dejé de estudiar yo que dejé de gimnasio yo que dejé de tomar el café con mis amigas y ahora me traes el no satisfactorio los chicos no son comisionistas nuestros que nos tienen que traer excelentes del colegio ese chico a la noche debería meterse en los avisos clasificó de la voz y buscarle un trabajo a la madre urgente ¿no? para poder respirar estoy exagerando pero digo si uno renuncia no pasa factura y la otra cosa que hay que hacer es renunciar al hijo soñado porque sobre todo las madres para soñar somos antes de la ecografía cuando te preguntan ¿qué querés neno o varón? cualquier cosa con tal que sea mentira lo queremos sano lindo bueno que no llore de noche que coma todo que me traiga excelente la bandera en lo posible la medalla de mejor compañero estudio universitario ¿por qué no dos diplomas? un idioma que haga deporte vida sana que no fume que no chupe que que si es varón que se elige una novia linda para tener lindos nietos no es cuestión y si es nena un novio acomodado bien bueno todo eso soñamos y más y no está mal lo peor que le puede pasar a un chico es que los padres no sueñen ahora lo peor que le puede pasar a un chico también es que los padres estén convencidos que los chicos vienen a cumplir nuestros sueños vienen a hacer la suya y a veces los sueños de nuestros hijos se parecen bastante poco a los nuestros y la verdad que ese es un dolor es una desilusión pero el amor incluye la desilusión y ya se los dije creo el año pasado es muy fácil enamorarse del príncipe azul cuando uno cree que no tiene ningún defecto y es un divino total o no porque estoy enamorada estoy en el idilio lo estoy idealizando a los seis meses el príncipe azul me destiño ronca o qué sé yo o quiere comer a cada rato no sé o no lee nada etcétera y la princesa no cocina delivery chulero qué sé yo engorda qué sé yo y viene la desilusión si yo después del desteñido sigo amando bueno ese es el verdadero amor porque es amar al otro tal cual es es fácil amar al nenito que me trae 10 excelente bandera y medalla de honor sí pero guarda que hasta ese que trae excelente medalla de honor bandera en algún momento nos va a desilusionar o con la carrera que elige o con la novia que trae o porque se quiere ir a vivir a otro país los nietos van a crecer en finlandia me siguen en algún momento el dolor y la desilusión vienen y hay que estar preparados y no es muy fácil amar al perfectito ¿no? al que es tal cual yo lo decía casi ningún hijo por eso hay que tener más de uno ¿saben? para ir compartiendo un poco hay que tener más de uno sobre todo porque el hijo único se le pone pesado a la vida no por enfermedad ni porque se enfermen sino porque se les pone pesado cuando nosotros nos hacemos grandes ya conozco varios casos bueno no los estoy invitando a procrear esta noche otro hijo pero traten de no dejar hijos únicos por ahí crear canales de diálogo transmitir valores a puro ejemplo enamorarlos de las palabras volver a la lectura apagar pantallas charlar más interesarse por las emociones interesarse por la escuela acompañar esas carpetas sin meter demasiada mano aguantarse que sin mucha ayuda mía sacó un 7 y si yo le hubiera ayudado se sacaba un 10 pero es mejor que se saque el 7 porque es apura o trabajo de él ¿sí? entonces aprenden que las conductas tienen consecuencias es mejor que aprendan en el primario que las conductas tienen consecuencias que si se olvida la flauta dulce le ponen una mala nota a que aprendan después manejando un autoalcoholizado tienen que aprender desde chiquitos que las conductas tienen consecuencias que si él trata mal a un amigo pierde el amigo que si no estudia se saca un satisfactor ¿y cuál es el problema? si el satisfactorio las pone tan mal y el no satisfactorio las mata no vayan a dormir a la cama con un ribotril lloran en el baño después se maquillan y salen y que el chico no se dé cuenta que están heridas porque la verdad que a él le tiene que doler el no sati no a nosotros estoy exagerando para que no se me duerman pero digo hay madres que lloran en el consultorio por el no sati cuando en realidad todos los aprendizajes incluyen traspiés y errores yo pongo este ejemplo ¿se acuerdan cuando los chicos gateaban cuando los chiquititos gateaban y después empezaron a caminar? ¿si o no? ¿se caían o no? mil veces se caían que los retábamos los poníamos en penitencia nos burlábamos le decíamos upa upa seguí caminando ¿o no? así es con el aprendizaje si no aprendió un tema y se sacó una mala nota upa sigamos estudiando porque no se aprende no todos los chicos aprenden así hay chicos que que les cuesta ¿saben las tres condiciones para aprender cuáles son? además de todo lo fisiológico neurológico desde lo emocional les digo humildad no sé la tabla del ocho porque si yo creo que me la sé toda ¿vienen eso? que se la saben todas después vienen con un uno ah yo me sé todo no sabe nada lo primero que hay que decir es no sé segundo deseo quiero aprender la tabla del ocho pero hasta ahí no la aprendí sé que no la sé quiero aprenderla pero ¿qué me falta? trabajo ocho por uno ocho por dos ocho por tres hasta que la aprendo revisen en cada uno de sus chicos qué es lo que está faltando si la humildad si el deseo o el trabajo no busquemos excelencias les busquemos a ver les diría que tengo un porcentaje de consulta que es fracaso escolar y el mismo porcentaje de consultas no tiene amigos no lo veo feliz y cuando un padre viene y consulta porque no veo un hijo feliz uno siente dos cosas por un lado qué horror un niño sin amigos ¿no? sin momento y por otro lado qué suerte que haya padres que estén mirando más allá de la libreta ¿no? y que se den cuenta que más allá de lo académico si no tiene amigos si no quiere ningún cumpleaños ¿sí? si nadie lo llama los fines de semana algo está pasando con él entonces también es un buen motivo para pedir ayuda no es solamente matemática y lengua y acuérdense que hay siete tipos de inteligencia de chicos que la matemática les va a costar toda la vida y cuál es el problema no serán contadores serán otra cosa porque hay inteligencia lingüística hay inteligencia social hay inteligencia emocional hay inteligencia artística hay muchos tipos de inteligencia y capaz que la matemática que lamentablemente la va a tener que sufrir todo el primario y todo el secundario bueno va a ser una materia difícil para él toda su vida pero eso no significa que sea poco inteligente significa que esa inteligencia no la tiene demasiado desarrollada pero tiene otras siempre hay alguna inteligencia que hay que despertar siempre lo que pasa es que a lo mejor se despierta justo lo que no nos gusta quiero que sea contado quiere ser artista a veces se despierta justo la que no esperamos pero bueno en la escuela seguramente hay escenarios donde las inteligencias se despliegan y los padres les dirán en matemática no anda bien pero en esto en esto en esto destaca y ese es el camino traten de meternos en una vida sana traten de estimular el juego con chicos y el juego simbólico el juego casi sin nada cuando son chicos y el deporte cuando son grandes cuidado con el deporte que no sea tremendamente competitivo ni que sea esas escuelas de fútbol donde un chico que es un poquito patadura se pasa los nueve meses sufriendo porque nunca lo hacen jugar y está siempre en el banco de suplentes eso no nos sirve como deporte ¿se entiende? es preferible que papá lo saque un potrero a jugar y no que esté nueve meses en un banco de suplentes porque el profesor no lo hace incluir o sea no es que lo mando a la escuela de fútbol lo mando pero veo que pasa ahí si es un lugar constitutivo para él o si es un lugar de frustración ¿sí? hay que estar muy atento a eso porque a veces la escuela no es el lugar para crear la autoestima si no le va muy bien en la escuela bueno que le vaya bien en algo y ese algo puede ser el deporte ese algo puede ser la batería aunque les duelen los oídos ese algo puede ser la guitarra ese algo puede ser el dibujo ese algo puede ser no sé algo donde se destaque y que eso no sea penitencia mire Liliana trajo tan malas notas que le saque el fútbol y resulta que el fútbol es el lugar donde se sentía humano donde se sentía autoestima ¿por qué le voy a sacar justo eso? saquémosle la Compu saquémosle el MP3 no sé pero no justo aquello donde él se está constituyendo en su autoestima muy importante la autoestima ¿saben por qué? porque si llegan a la adolescencia con baja autoestima es tanta la necesidad que tienen de pertenecer a un grupo social que a los chicos de baja autoestima o de personalidad frágil o vulnerable como los llevamos nosotros los llevan de la nariz cualquiera a cualquier lado ¿no? pero el momento de crear la autoestima es desde chicos los bebés no tienen problemas de autoestima a no ser que tengan una mamá muy enferma que le dice eso es horrible en general a las mamás les decimos que son divinos ¿no? el problema de autoestima viene de después cuando empiezan a ir a la escuela cuando nacen los hermanos ¿no? y sienten que son lo peor del mundo etcétera etcétera ahí empieza hay que trabajar desde muy chiquititos el trabajo es hermoso la siembra si ustedes siembran les aseguro que cosechan hay que esperar hasta los 30 ¿eh? pero después de los 30 no es mentira lo que digo digo cada vez hay que esperar un poco más yo estoy en la etapa de los 30 y pico entonces estoy claro viéndolos ser padres y es un momento maravilloso pero me descubro que en muchas cosas que dicen no hacen con sus hijos es lo que yo les fui transmitiendo y parecía que en ningún lado estaba pero está así que no dejen de sembrar aunque parezca que la cosecha es media insuficiente en algún momento vuelve y lo último que les quiero decir es que si bien estamos en momentos complicados socialmente hablando como país y demás esto no es Biafra esto no es Haití esto no es una colonia africana en este país hay futuro el futuro lo tenemos que construir entre todos pero si nosotros le bajamos a los chicos este mensaje de que acá todo está mal todo está corrupto todo está enfermo todo no sirve todo es una porquería si todo está así de horrible para ustedes y eso se lo dicen a los chicos los chicos no van a poder armar un proyecto de futuro al menos aquí y tendrán que irse y ustedes verán crecer su nieto vaya a saber dónde en este país hay futuro es un país riquísimo muy mal gobernó siempre pero es un país riquísimo y les quiero decir porque esto no aparece en los noticieros ni siquiera en el que estoy yo que la buena noticia es que hay una generación de jóvenes que yo los veo porque son mis hijos y los amigos de mis hijos que son como Roberto Carlos tienen un millón de amigos así que conozco mucha gente joven de treinta y pico todos casados con su casa con su auto con su trabajo con su estudio teniendo hijos casi todos son hijos de padres separados y sin embargo se han proyectado en una familia viviendo muy bien en este querido país lo que pasa que eso no es noticia para los medios de comunicación para los medios de comunicación la noticia es todo lo que no funciona estuve la semana pasada en el congreso de violencia en Buenos Aires la conferencia magistral la dio el juez superior del tribunal superior de justicia el doctor Zafá Ronnie y saben lo que dijo entre otras cosas brillantes que están en youtube si lo quieren ver dijo que los medios crean la epidemiología epidemiología del miedo le llaman ellos los medios manipulan la información de tal manera ustedes pongan un noticio y se van a ver que las primeras noticias que son asalto robo secuestro bueno los números escuchen bien los hijos Zafaroni los números de la gente muerta por asalto o sea que entraron a tu casa y te mataron para robarte es nada en relación a los suicidios a los accidentes de tránsito y a las muertes en manos de conocidos o sea del amante de la pareja del padrastro ¿me siguen? es nada los asaltos que terminan en muerte son muy pocos sin embargo eso es la noticia la noticia la noticia entonces vos que decís no se puede salir no se puede estar mi vecino es mi enemigo ¿no? esta ola de cosas de inseguridad que realmente hace que estemos en una paranoia están todos los chicos con miedo todos los chicos con miedo y los miedos tampoco dejan aprender entonces la invitación es manejemos los miedos leamos muchos medios de comunicación escuchemos muchas radios no solamente una tratemos de sacar de ir viendo lo que hay en el vaso y no solamente lo que falta y nos montemos en la esperanza de que esto puede mejorar ¿saben por qué? porque si nosotros no nos esperanzamos nuestros chicos no van a tener posibilidad de soñar y cuando un chico no tiene posibilidad de soñar y de proyectar se sumerge en el alcohol en la droga o se suicida porque no le encuentra sentido a la vida cuando yo estoy chupado el futuro no existe cuando estoy drogado el futuro no existe ¿sí? pero eso no nacieron así descreyendo en el futuro es un discurso adulto casi apocalíptico les diría Miguel Claria en uno de mis libros escribió el náufrago nada mientras ve la orilla ¿o no? cuando deja de ver la orilla se ahoga la orilla es la esperanza señores no volvamos a parar en la esperanza hagamos sueños proyectitos proyectos que los chicos nos vean nos vean apasionados por algo es la mejor herencia es la mejor herencia ver padres que le han encontrado sentido a la vida no padres quejosos y molestos y con bronca todo el tiempo porque esa bronca después hay que actuarlas con el otro cultiven ustedes la amistad para que ellos tengan amigos lean ustedes para que ellos lean hablen para que ellos hablen ellos nos miran ¿qué estarán mirando? ¿qué estarán mirando? de los adultos a dos mil y pico de alumnos del Manuel Belgrano les hice poner en papelitos qué le pedirían al mundo de los adultos ¿y saben cuál fue la palabra que más apareció? tenían que elegir una palabra nada más ¿saben qué palabra apareció? coherencia yo dije Dios mío los chicos tienen tanto para enseñarnos no es fácil ser coherente ¿no? no es fácil pero es deseable si yo le pido a mi hijo que madure tengo que envejecer yo si no aquí estamos jugando madura 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 el chico me mira y se parece que madurar es horrible si mi mamá y mi papá ni piensan mi mamá me roba la ropa a mí se viste igual que yo mi papá se tatuó que etcétera etcétera ¿sí? se ve que madurar es horrible y bueno si vamos a querer todos tener 30 años a los 60 la verdad que la sociedad se cae pedazos ¿no? no nos estiremos como la duquesa de Alba por Dios honremos la vida con arrugas con celulitis a pura pasión que nos brillen los ojos de alegría conozco cada gente tuñada que está tan infeliz ¿o no? no pasa por ahí la vida no pasa no digo que nos hagamos viejos pero envejezcamos juvenilmente que no es lo mismo que patéticamente ¿o no? bueno hasta el año que viene gracias miliana como siempre un honor para nosotros tenerla acá tenerla hoy en Carlos Paz tenerla en este ámbito que es parte también de nuestra escuela con toda la comunidad presente que lo dijo también en el Congreso sí, a algunos padres le hemos obligado a venir hoy pero este año han venido muy contentos muchos y con ganas de no perderse estas palabras suyas ¿sí? ¿sí? aplausos 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 ¿sí? Gracias.